Por mi familia, por la vida de mis hijos, por tener un amor de paz en mi hogar, por mi matrimonio, para que seas el centro de nuestras vidas, por acompañarnos en su vida, para que tú la vives a tomar las mejores decisiones, te lo pido así. Te lo pedimos, señor, pues comenzamos con el Padre, nosotros Padre nuestro. Esta mañana ingresó a Esquipulas una predinación proveniente de Zacapa. Un aproximado de 30 personas acompañaban la imagen del Cristo Negro mientras cantaban y rezaban. Muy buen día, ¿cuál es su nombre? Padre José Manuel Santos Capa. Cuéntanos, ¿qué se debe a esta predinación que ustedes están realizando este día acá a Esquipulas? Pues nosotros estamos celebrando el novenario de la fiesta de San Francisco Javier, que es la misión de Zacapa, donde estamos ya más de 25 años, donde llegaron dos familias misioneras del camino neocatecumenal hace 30 años y donde, pues, cada año hacemos una predinación. Este año lo hemos hecho ahora cerquita ya a San Francisco Javier, que es nuestro patrón. Entonces hemos convocado a los papás y al niño de primera comunión y entonces hemos venido cantando salmos en el autobús, haciendo presente que nuestra vida es una peregrinación. Después hemos celebrado la celebración de la penitencia en la parroquia de Santiago, como preparándonos a recibir las gracias que Dios nos quiera dar a través de Santo Cristo de Esquipula. Y ahora, pues, estamos rezando el rosario, haciendo esta marcha, que es una manera también de confesar nuestra fe, meditar los misterios del rosario, pedir gracias al Señor y entraremos en la basílica como es la meta de nuestra predinación, que es la meta, como hace presente nuestra meta, que es ir al cielo. Estamos caminando en esta tierra, no sabemos cuánto tiempo, en comunidad, en iglesia, para llegar al cielo. Que Jesucristo nos ha abierto las puertas del cielo, dando su vida por nosotros, por el más pecador, cargando con nuestros pecados, haciendo un juicio, yo te perdono, a cada uno de nosotros, muriendo por ti, por mí, resucitando de la muerte, subiendo a la derecha del Padre y con todo poder intercediendo por nosotros, ofreciendo sus llagas luminosas para que el más pecador de la tierra pueda convertirse en un santo si cree en este amor. Y todo eso, pues, lo celebramos a través de esta peregrinación y visitando este santuario tan maravilloso del Santo Cristo de Esquipulas. Pues hemos salido esta mañana, a las 7 de la mañana hemos quedado, primero hemos hecho una bendición del peregrino en mi casa y después, como a las 8 de la mañana, hemos salido ya en el autobús y aquí, pues, hemos llegado como a las 9 y media y calcularemos que después de visitar la basílica, celebraremos algunos juegos para los niños, para los papás, luego haremos una santa eucaristía en el balneario de Chatún y después nos volveremos a casa y ya mañana, pues, es la mera fiesta, es la fiesta de San Francisco Javier, madrugamos a las 5 horas mañanitas y por la tarde tenemos Santo Rosario y Eucaristía y una velada también donde poder cantar canciones, alegrarnos juntos por lo buenísimo que es el Señor con cada uno de nosotros. Luego de terminar con lo agendado y recibir la bendición del Cristo Negro, los fieles regresaron a su lugar de origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!